Denuncian excesivos gastos de Armando Benedetti que lo ponen en el ojo del huracán. Muy caro este, impresentable. El concejal Daniel Briceño desató una nueva controversia revelar que los gastos anuales de las bajadas de Colombia ante la FAO, incluyendo oficinas, mantenimiento y un vehículo del humo asciende a millones. En una nueva controversia que sacude al ámbito político colombiano, el concejal Daniel Briceño realizó una denuncia contundente a través de sus redes sociales sobre los supuestos excesos de gastos de Armando Benedetti, actual embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés. Según el líder político, el diplomático incluyó gastos exorbitantes en tan solo cinco meses de gestión, lo que desató una ola de críticas y cuestionamientos. El concejal detalló que los gastos por viáticos de Benedetti ascienden a $143.186.023 pesos en un periodo de solo cinco meses. Además, señaló que los costos anuales de la embajada, como oficinas, mantenimiento de jardines de un vehículo de lujo marca Mercedes-Benz, alcanzan $2.597.275.000 pesos, sin contar el sueldo del embajador ni otros gastos de representación. De este modo, el concejal opositor al gobierno y uno de los activistas políticos más prominentes en la denuncia de estos asuntos, compartió unas fotografías que respaldaban su denuncia. En su mensaje en la red social X, briseño afirmó que Armando Benedetti en cinco meses ya se ha gastado $143.186.023 pesos en solo viático. Las oficinas, jardineros, el Mercedes-Benz y funcionamiento de la embajada, que le abrió Petro, será de $1.597.275.000 pesos anuales, sin contar sueldo y gastos de representación. Muy claro, este, impresentable. Esta denuncia se produce en medio de un clima de tensión y escrutinio público hacia los funcionarios del gobierno Petro. La denuncia de briseño provoca un amplio debate sobre la gestión de recursos públicos y la austeridad en el ejercicio de cargos diplomáticos. La cifra presentada por el concejal plantea serios interrogantes sobre la justificación y transparencia de estos gastos, en un contexto en el que se demanda mayor responsabilidad en el uso de los fondos públicos. Pero es importante destacar que la crítica de briseño va más allá de los gastos financieros. El concejal se repitió a Benedetti como impresentable en alusión a problemas personales del embajador. Recientemente se reveló que el diplomático fue demandado por su esposa en España por presunto maltrato, hecho que él respondió al indicar que están en proceso de e-ordine. Este contexto personal añadió combustible a las críticas, lo que provocó un entorno aún más polémico para el funcionario. Controversia de gastos diplomáticos. Briseño revela costos de la embajada de Benedetti. En las imágenes que compartió Briseño, se puede destacar que en la embajada de Colombia la FAO usó un servicio de jardinería. El gasto anual asciende a 6.000 euros, lo que se traduce en 27 millones de pesos colombianos. El salario del conductor alcanza los 14.400 euros, equivalentes a 64.800.000 pesos colombianos. Este gasto cubre los costos de transporte necesarios para las operaciones de ciudadanos, asegurando la movilidad eficiente del personal y recursos. Para el servicio de deseos, se asignó un presupuesto de 30.000 euros, lo que se convierte en 135 millones de pesos colombianos. El plan de arrendamiento y administración representó un basto significativo de 180.000 euros, lo que equivale a 810 millones de pesos. En lo que respecta a la telefonía e internet, el gobierno destinó una suma de 8.400 euros, lo que corresponde a 37.800.000 pesos. La recolección de basuras implica un gasto de 6.400 euros, es decir, 28.800.000 pesos. Este desembolso es fundamental para la gestión de residuos en Roma, en donde está la embajada. Para el servicio alcantarillado, se registró un gasto de 1.440 euros, equivalentes a 6.480.000 pesos. El gasto de gas fue de 4.310 euros, lo que se traduce en 19.395.000 pesos. En cuanto a la energía, los costos fueron de 6.000 euros, equivalentes a 27 millones de pesos. El combustible tuvo un gasto igual al de la energía, es decir, 6.000 euros o 27 millones de pesos. La adquisición de un vehículo de la marca Mercedes-Benz implicó un gasto de 80.000 euros, lo que equivale a 360 millones de pesos colombianos. Finalmente la compré a un computador de escritorio, dos portátiles, una impresora y dos mouse, costó 12.000 euros, equivalentes a 54 millones de pesos. ¡Gracias!